la tardanza de este vídeo estaba ocupado en la subida de copas el día de ayer no tuve tiempo de editar me pasé por jugando me mantuve en el tour de panamá durante casi todo el día pero ya en la tarde por una defensa ya no pude seguir aquí está quedé quinto quinto estuve primero estuve en el top 95 del mundo mantuve bastante tiempo en el top mundial pero saben que parece que tengo mucho tiempo entonces no puede seguir avanzando pero me conformo con estar aquí tengo que hacer un ciclo ahora para poder seguir subiendo mantenerme allí llegar a 6.000 que es el objetivo así que vamos a dar algunos ataques por este máximo de buenos ataques en la temporada he tenido buena suerte en nubes vamos a comenzar con este un día máximo para que la teca por arriba si es 1x2 quiero ser muy largo el vídeo aquí un cunígol como siempre un cunígol para que las dos salvadoras con las brujas y en el top 2 y ahí va entrando con todo es el ayuntamiento ya consiguió una estrella y a limpiar por afuera he llegado el centro, trataba de destruir todo en el centro estoy empezando a sacar bastante porcentajes de ayuntamientos al máximo tengo que aceptar que Supercell me ayudó bastante esta vez porque aceleré 5 horas durante la madrugada que aquí en Panamá comienza la temporada a las 12, entonces en la noche empezó a ver desde esa hora y cuando eran las 5 de la mañana yo estaba en 5200, 5200 así y el Tour Mundial me salían al día cada 5 o 10 minutos, solamente una me demoró 25 minutos todas las demás eran rápidas, tenía un entrenamiento listo para eso y subí bastante rápido me salían puras salidas de 25-30 copas, les acabo a 12-15, aún no le saqué 25 así que no estoy muy bien después Malagro puede llegar al que está el Tour 95 del mundo, aquí vemos cómo terminar el ataque vamos a meter otro, así que Malagro puede llegar, sé que no podemos mantenerlo porque es algo muy difícil aquí tengo otra, 15 copas con 20, salió buenas copas otra también todos al máximo, esta si me confundí a la hora de atacar, pero decidi atacarla por arriba aquí vemos como siempre limpiando con nubes vidragón, y entramos la máquina ha sido como siempre, ahí las vallas están molestando un poco pero se distrayaron así que no podemos, tuve que congelar la reina, no, el reino de ayuntamiento donde se activara ya cuando entraron los alquiles ya estaba listo, ahí llevo un globo porque me lo mandaron mal pero igual no afectó mucho, hay una reina, movilidad, esta sentinel iba limpiando por afuera y ahí conseguía lo que hará unas buenas copas, un ayuntamiento al máximo, tiene esa copa en esta, esta robé 4 mil oscuro, me ha ido bien la verdad, como ven tengo almacenes lleno, ya que voy atacando de esa forma, claro que el almaceno es muy rápido, esta fue por arriba si no me equivoco o por abajo, más que por acá, para arriba hubiera sido complicado porque es por el castillo y el doble cañón hay aquí arriba, aquí hay explosivos me parece, hacia abajo aumentándome ese infierno multiobjetivo ahí va entrando, como siempre, congelar el ayer de artillería, el infierno, termine de congelar las cosas, salieron tus aragones ahí la trampa tornado que siempre confunde, pero igual ya, es que aquí estaban por salir, salieron, la habilidad de la reina tenía que limpiar, un 50%, es lo que siempre trato hacer, sacar 50% aunque sea, con dos estrellas una que otra que se me ha pasado que el ayuntamiento me queda con vida por culpa de la trampa tornado pero normalmente trato de que todo vaya por la dos estrellas y me han salido bien y me han salido bien aquí vemos, esta copa hubiera subido más pero la defensa tampoco me han ayudado mucho así veo lo que me ha afectado, como ven aquí tengo defensa de 16 copas no faltando con esta llena de 2, 41 y 25 aquí estamos viendo que son 40 y 25, son 66 más 16 son 64 o 65 son 4 me parece que he perdido así que genial aquí estas fueron dos estrellas realmente una estrella perdón fueron dos copas esta base me confundió bastante no pude llegar al centro aunque tampoco eran muchas copas, eran 7 solamente trataba que sabía que me iban a dar solamente 3 4 si conseguía las 2 así que ahí la trampa tornado como digo me confundió confundió bastante y me mató a las valquirias tal vez debía esperar un poco más para las congelaciones pero bueno sacó el 50% y aunque sea no fue fail aunque sea no fue fail, ya sé que fue una... me costó bastante aquí tenemos la última ataque que fue hace 4 horas tengo que volver a atacar tengo que volver a atacar voy a hacer algo un rato después de que suba este video estoy grabándolo tarde con las 849 estoy grabando este video para editarlo y subirlo alguna vez no he tenido tiempo de grabar así que aquí aquí este ataque si me salió bien no sé que se iban a desviar pero no entraron muy bien las lanzar rocas ahí si congelando la reina o no, no, no la congelé congelé fue la de la artillería y el ayuntamiento ya iban entrando para evitar que lo destruyeran ahí llevo aquí ya finalmente entraron y limpiaron todo llegué a un 47% 48% y listo ya entonces comienzo a buscar a limpiar por las orillas cualquier edificio que se quede por allí donde no lleguen algunas defensas y ya 12 copas entonces viene muy bien si he hecho plenos pero no es tan fácil con mis tropas no es tan fácil por los reyes pero si hago un buen esfuerzo aquí Apocalipsis me dijo que le mostrase todas las repeticiones saludos para él saludos para acá los vengadores ya saben que hice un video de ellos que lo pueden encontrar en el canal aquí esta son el top 1 de Nicaragua aquí esta en el vito de ellos solamente con el peyones están reclutando obviamente la leyenda para seguir subiendo así que si quieren unirse ya saben aquí esta aquí esta el clan ahí esta el tag si quieren se los dejo en la descripción voy a copiarlo ya el tag para si quieren unirse ahí lo tengan así que voy a montar la repetición en el vamos a ver un queen world con bogus me parece si aquí esta uff vamos a ver un muy bien en las bombas pequeñas que había voy a acelerar un poco y una buena limpieza con ese queen world y ahora si lanzan las brujas, vamos a lanzar roca hacia el centro ahí voy a hacer maquinar uff, salieron bastante despenso, uff, esa triple bomba y ya se entrena para activarlos, y ahí van no se activa el ayuntamiento, ya se activa cómo utilizar la furia o no y está utilizando un poco más por acá un poco más hacia abajo otro ayuntamiento, y ahí va buenísimo ataque buenísimo ataque, yo recomiendo este ataque porque es muy efectivo si saben utilizarlo hay super en el ayuntamiento, es al máximo, ya no tengo ni una repetición en el último momento, porque como he atacado tanto ya no tengo repeticiones, pero es un buenísimo ataque lo que robamos aquí en leyenda esto es como algo más, no es gran cosa porque igual nos mantenemos gracias a algunos de la liga vamos a buscar la otra aquí está, tengo dos repeticiones más no quiero que este video se haga muy largo tampoco vamos a ver vale, vale, solo dos para no agarrar mucho segundo lado, dragón eléctrico, perdón para limpiar congelación para el infierno y la congelación de un poco adelantada quizás para evitar que el de matar la reina lo que no era necesario pero aunque sea así le funciona ya iba la maquina se dice al centro de los ayuntamientos lo principal necesita que es esto, limpiar las orillas y acercar las rocas y la maquina se llega al centro por lo menos que la maquina se llegue entera al ayuntamiento para seguir que lo que lleva adentro se encargue de destruir lo que es el ayuntamiento siempre yo lo que hago es guardar una furia, una curación o ya sea un hechizo de hielo para lograr que cuando llegue al centro no pase las infiernos o lo que tenga alrededor del ayuntamiento no los mate aunque siempre hay una trampa tornada que hace que el ataque cuando llegue al centro se complique tenemos un pleno buenísimo ataque, el que le quiere mostrar los dos ataques saludos para el, saludos al clan de los vengadores vamos a mostrar el último y aquí está debe ser una leyenda que no ha entrado no ha entrado o no lo sé por las copas que viene esa leyenda veamos como siempre con el queen gold para limpiar, para abrir espacio a las brujas de las rocas yo no hago el queen, unos brujos al 7, no, 5 o 6 6, no recuerdo como los borros, que raro que defiendan como será que, bueno es que es un gran nivel 2, no es que lo pueden donar mucho de gran nivel y ahora si, salto yo personalmente me llevo salto porque no sé no lo veo innecesario que si hay cosas que lo necesitan pero no lo veo innecesario prefiero llevar una furia más o antes llevaba un una pelonación así que así que para mí no no llevo personalmente salto aunque si veo que lo utiliza mucho pero yo personalmente no lo veo buenísimo ataque y pues esto es lo que quiero estar mostrando como me ha ido esta inicio de temporada pues muy bien resumidamente tal vez no estén estos mundiales como quisiera pero me ha ido muy bien me ha ido bastante y estoy bien disculpe por no traer contenido estos dos días así que miren una caja de gemas ya que me gasté casi 300 gemas subiendo pero valió la pena voy a dar el recuerdo de que llegué a esa cantidad y que tengo la imagen de cuando llega el top 95 al mundo así que espero que les voy a mostrarles estaré haciendo más contenido ya a diario espero yo haciendo el dios el que pueda hacerlo ojalá que si y ya saben no olviden suscribirse darle like al video y pues nos vemos en el siguiente video adiós